Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swardanmar y aquí me acompaña Adri. Hola amigos. Y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el periódico del rey maldito en 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí. Habíamos, bueno, conocido o sabemos que existe una tal Jessica y que está justamente aquí en el faro. Y parece que va a correr, tiene peligro, corre peligro. Ahora vamos a ver por qué esta puerta no se puede abrir de una manera normal. ¡Wow! ¡Habamos hecho! Ahora, vamos a abrir esta puerta. Es una puerta especial, ¿sabes? Solo la gente de Alexandria. ¡Vamos! ¡Démele un intento si no me creas! Que te tirabas para atrás y el niño te decía, ¿no quieres intentarlo? Y te la levantaba de primeras. ¡Sí! ¡Habéis dicho! Bueno, ahora... ¡Habéis que hacer una emergencia! Entonces, te voy a enseñar cómo abrir la puerta. ¡Ok! Y después está el héroe twittejando. ¡Apensa! ¡Sí! ¡Hashtag faro alexandria free! ¡Sí! 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 Los monstruos son un peligro, eh! ¡Bueno! Puto niño, sería un ayudante. Muy bueno. Vale. No podemos entrar por aquí. Perfecto. Por aquí no aparecían ya monstruos directamente. Pero aquí no. Aquí hay enemigos bastante complicadetes. Seguramente por el nivel. Y porque algunos tienen algunos efectos... Porque te pueden poner algunos efectos secundarios. No secundarios, pero sí que tienen habilidades extrañas. Son Dimo, que ya hemos visto. Aquí una Zeta. Y aquí, estos de... ¡Uff! Qué chulos que son estos enemigos. Estos de los enemigos que, ilustralmente, son los que más me llaman la atención. Vale. Este enemigo, vamos a ver si lo hace. Tiene Multimuerte, que es un ataque bestial. Pero como no tiene PM, no lo hace. Pero este, el único ataque poderoso que tiene es un aliento gélido que quita de 10 a 12 a cada aliado o algo así. Creo que hará algo por ahí, sí. Y ese tenemos que llevar mucho, mucho, mucho cuidado. 34 de experiencia, madre mía. Pero bueno, estos enemigos no son nada del otro mundo, como digo. Es que 34 de experiencia. Estamos hablando de que el jefe anterior nos dio ciento y algo. El jefe. Y con tres de estos ya... Vale, aquí estaba el mapa. Y ahora hay... Vale, parece que en cada mapa habrá dinero. Estos son los enemigos que tenéis que tener mucho cuidado. Estos enemigos tienen dos tipos de fase. La fase normal... Mira, tortillos para moverse. Perfecto. Así podemos enseñarlo. La fase normal es esta. Que es un ataque que atacan normal y no hacen casi daño. Y después, cuando les golpeas una vez, se gira. Si los vuelves a golpear una segunda vez, se vuelven a girar. Y son muchísimo menos poderosos. Si estuvieran de la otra manera, quitan más vida y además tienen una habilidad especial. Que es prácticamente igual que la del... Que la del diablillo. Que quita de 10 a... 12 de vida a los dos del equipo. Vale, aquí vamos a ver. ¡Mira! Nuestro primer... Limo curador. El medulimo. Genio. Y figura. Mira cómo la parte. ¡Madre mía! Menos mal que cura ese hermano, curio macho. Vale. Lo importante es que no se curen. Aunque como veis, tampoco es nada del otro mundo. Este enemigo no se curaban cada vez que les hacías daño. Tenía yo como una... Una... Realmente curaban a otros. Cuando aparecen con otros, sí que es jodida. Claro. Test de destreza más. Un poquito lanzas. Ataque con lanza. Madre mía. Tenemos que comprar ya lanza. La verdad es que sí. Lleva siendo... De todas maneras, está muy muy bien. El... Oh, fuck. Cuando atacada como un anfibio después de... El Oh, fuck, sí que está bien. Mira, perfecto. Vamos a atacar y vais a ver lo que puedo hacer... Cuando está así. Escupe fuego y te haces ataque. Quitan muchísimo menos de lo que he pensado. También es que... Y ese golpe también quita un poco más de vida. Y los básicos quitan cinco veces más. Como quitaran uno. Claro, claro, claro. Sí, sí, es normal. Es bastante más poderoso desde atrás. Pero el daño de fuego lo que pasa es que como ya somos expertos y vamos con el escudo de escamas. Los escudos de escamas tienen protección contra fuego y hielo. Ah, sí. Ese ataque, si no llegamos a tener... Si no llegamos a tener... Si no llegamos a tener protección contra esos elementos, hubiera quitado mucho más. Muy bien, vamos a ir por aquí. ¿Aquí se abría un atajo o era...? Ah, no, aquí no podíamos ir. Está todo destrozado, tío. Aquí vengo yo, le pego cuatro... Es que... Cuatro niqueladas y se queda, vamos. Para abrirlo, para museo. El interiorista trabaja fatal aquí, eh. Sí. Y la limpiadora. Abre ahí, abre ahí primero. Vale, antes que nada, bueno, antes que nada vamos a ir aquí abajo. Aquí abajo hay algunos objetos. Esto es otro simiente, ¿verdad? Creo que eso, ¿no? Sí, otro simiente de agilidad. Le vamos a poner a Yanguish y va a correr como un puto gamo. Otro vulgo lunar. No hay ningún enemigo, prácticamente ningún enemigo ahora mismo, que nos ataque con... alguna habilidad que nos paralice. Así que no, tranquilos. No llevéis ningún equipado, no pasa nada. Eso sí, hay algunos enemigos que te pueden confundir y a veces la confusión lleva a... a la parálisis. Es como en la vida real. No te fumas un porro. Ah, no, no. ¡Drogas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Drogas! ¡Fariña! Por darle la puerta. Esta es la puerta directamente que nos abría desde el otro lado. Es como una especie de sharkat. O en castellano... ¡Rajo! Madre mía. Bilingüe. Madre mía. ¿Qué nivel? Sharkat. Lo digo aún para dar mal asco. No pienso mirarla. ¿Para dar mal asco? Sharkat. ¡Qué onda puta! Con ganas de partirme la cabeza contra el vándolo. No me hagas que empiece a preguntarte más con diferentes acentos. En plan, australiano. No tengo ni idea de eso. Aquí te puedes caer. Lleva de cuidado, porque si no, tenés que hacer todo desde el principio. Y vamos a ver si hay algo por los lados. Aunque parece que... Realmente parece que los cofres azules solo están en el mapa abierto. No me ataques. Ajá, tienes miedo. Normal, con lo que impongo. Un tío con una... Un tío que se supone que... Imponer no sé, pero poner. Uff. El héroe, cuidado. Uff. All right. Vale, puertas giratorias. Aquí hay algunas puertas giratorias. Es un pequeño puzzle. Un puzzle facilísimo. Y eso, hay que llevar cuidado. Vale, otro medio diablillos. Tío, me gustan mucho. Hay que luchar contra ellos. Lo lamento, tío. Cuando veo un diablillo, hay que luchar. Oh. Mira, fácil. I'm sorry, boys. A ver si puedo... Corromper al último. Corromper. Joder, macho. Es que... Es que los matamos. Y aparte, corromper. Corromper, tío. ¿Puedo llevarlos al lado oscuro de la fuerza? Jajaja. Vamos a decirles, tenemos pizza. Y... El lado bueno. En el lado oscuro tenemos pizza. Y así como son diablillos, sería el lado de luz, ¿no? El lado oscuro. A ver, eso parecen diablillos, pero no son malos. Jajaja. Se visten. Son cosplayers. Son cosplayers. ¡Ah! Me han vestido, tío. Eso no vale. ¡Hala! Voy a tardar horas. Voy a mentalizar. Va a ser lo suyo. Y... No puedo alternar. Ouch. Mientras no... Este enemigo estará una habilidad que te pueda atender. Exacto. Mientras no nos hagan eso... Uy... Estoy... Uy... Uy... Me voy a atacar ya porque son cuatro y seguramente me la hagan. Atacar y atacar a último. No sé si era esa. No, no. Es desde el suelo. Se agachan más. Joder. Me están destrozando el objeto. Son más bajos de los que recordaba. Sí, no tienen mucha vida. ¿Esos enemigos, tío, que tienen mucha defensa, pero tienen poca vida? ¿Para qué están? Quiero decir... Van a... O sea... Lo... Lo... Las gallinas que entran por las que salen. Es que no... No entiendo nada. O sea, ¿tienen poca vida? Vale. ¿Tienen mucha defensa que diga? Vale. ¿Tienen mucha defensa? Les cuesta sacar vida. Pero si tienen poca vida directamente, es igual que si tuvieran poca defensa. Que no lo entiendo. Esas son las cosas que nunca entenderé de los RPGs. Vale. Aquí podemos subir. Creo que no es por aquí. O sí que es por aquí. Creo que sí que es por aquí, porque ya habían dos. Pero nos hemos olvidado de una simiente de fuerza, me parece. Y es muy importante. Porque es un punto de atributo extra, prácticamente sin hacer nada. ¿No estaba aquí? Oh, no. No me acuerdo. ¿No sería arriba? Yo creo que arriba, depende de por donde subía, será diferente. Creo que sí. Vale. Vamos a ver arriba. Ahora que tenemos el mini mapa de serie, tío. Y además que no tenemos que abrirlo y cerrarlo. Está de puta madre. Está genial. Lo vemos pequeñito, pero bueno. Vale. Sigue, sigue. Es por aquí. Lo que pasa es que no sé si en el otro lado... No, en el otro lado no había nada. Si es como en el otro juego, no había nada. Vale. Necesitamos el olfato tesoril, ahora que recuerdo. Es que es muy útil, tío. Más que nada porque... Por si hay algo extra y nos lo dejamos. ¡Ey! Vaya cabezazo, tío. Lo está haciendo un Zidane. ¡No! Joder. Mala suerte. Vale. Nos ha dormido, no pasa nada. Con la poca vida que nos sacan, tampoco... No pasa nada. ¡A la hora! ¡No, no, no, no! ¡Odio y aberración! Bueno, al menos nos han dejado a su orde. ¡Au! Se ataca menos en área. Tío, ¿cómo no te dan dos leches si no te despiertas, tío? Tenía a su hermano, Zemiro Malvado, al lado y tampoco se despertaba. También. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, jeee! Y me gustan mucho. Es que me gustan, tío. Llevamos 10 minutos y ya nos hemos pasado esto. Vale, mentalizaros en estas batallas. Porque si os pillan 3 o 4 de espaldas y utilizan el ataque de fuego, os pueden dejar muy mal. Es mejor acabar en estas de un golpe que arriesgarte a dejarlos vivos. Bueno, amigo, te has flipado, ¿eh? También creo que tienes suicidio letal o algo así. Una barbaridad. Tendría que tenerlo de verdad. O que tuviera una posibilidad súper pequeña de hacerlo. ¿Sabes? Un 1%. Y que te cagues en los pantalones. Ojalá. A nivel nuevo. Alright. 5 puntitos. 5 puntitos. Golpe roba monedas. Nos falta un punto. A ver si hay suerte. Y aún no es que necesitemos dinero, la verdad. Pues realmente no. Ya tenemos otra vez 900 monedas. Mira este. Te ten en cuenta que antes donde estaban los cofres ahora no están dando dinero. O sea, donde están los mapas. Exacto. Tanta antidótica. Y en el otro creo que hay, creo que hay, creo que hay. Aquí había un escudo más, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno, lo tenemos y podemos hacer una cosa bastante buena con este. Que es un látigo que no podemos utilizar. Porque ya hemos dicho que... No, no, no. Sí. Bastones y látigos. Sí, pero los látigos más adelante. ¿Sí? Ah, pues igualmente me los hago. Porque es muy bueno. ¿Para qué dejárselo como un escudo para ella? No, voy a comprar un escudo y le haré el látigo. Es que es un látigo muy bueno. Sí, pero si de momento solamente vamos a tirar bastones... No, no, ya te digo yo. Se lo digo. Bueno, creo que en medio de batalla podemos cambiar de arma. Sí, es que se puede. Quiero recordar. Así que... De todas maneras los bastones en sí tampoco es que no le hagan mucha falta. No tienen nada especial, creo. Solo dan PM. Bueno, sí, aquí dan fuerza mágica, sí que es bastante bueno. ¡Uh! Gracias. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡En tu lengua! ¡Uff! ¡Sóltame! ¡Uff! ¡Ya! Se va a llevar una de Jango si sobrevive, ¿verdad? ¡Tío! ¡Una vale! ¡Dos, no! ¡Lo siento, amigo! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡88 más! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Este del reino! ¡Nooo! ¿Sabes qué nos dice Trode? ¡Bien, bien! Está mirando un buen ritmo de seguir a esta velocidad. Pronto te ponemos de malditos magos. Estamos yendo demasiado rápido. ¡Demasiado rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Ah! ¡Está luego amigos! Vale, ahora vamos directamente al final de lo que se supone que es la mazmorra. No hace falta curaros, pero os lo aconsejo. Y aquí vemos a la diosa Alexandra con sus hojas de sangre. Ojos de dos brillantes joyas de gran belleza. ¡Oh! ¡Oh! ¡La waifu! ¡Oh! ¡Oh! Es un Kame Kamea como una catedral. ¡Jesse! ¡Es mí! ¿No te reconoces a los niños? ¡Mario! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Es verdad? Es yo, Jess. Tienes que escucharme. Como son tus viajeros. Después de que me morí, una parte de mi alma fue permitida a deslumir en esta estatua. Incluso que no te escucho, la fuerza que me mantiene aquí empieza a evaporar. El tiempo es corto. Vea en los ojos de la estatua. La verdad es que... El día en que me morí, la puerta de la torre ya estaba abierta. Pensaba que era extraño. Eso es cuando lo vi. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Tienes un desgraciado! ¡Tienes un desgraciado! ¡Tienes un desgraciado! ¿Qué estás hablando? ¿Quién eres? ¿Yo? ¡Yo! ¡Yo soy Dolmagus! Y me refiero a la fragilidad de la vida humana. ¿Fragilidad? ¿Qué significa? ¡Mi... ¡Mi espada! ¿No? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Has hecho...? ¡Domegus! ¡Domegus! ¿Qué? ¿No olvidarás mi nombre? ¡Eres demasiado amable! Voy a volver el favor y recuerdo tuyo. Ahora, dejemos terminarlo antes de... ¡Domegus! 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 ¡Hm! Ha sido un honor hacer tu traer a tu favour. Que teीis sientas bien. Que tu muerte no serán прекрасicales. ¡Apua! Más en tu caso, yo voy a hacer una de las cosas muy malas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Y ahora que has visto lo que ha dicho en mi trámite en mi cuerpo. No entiendo lo mismo, pero parece que la estatua de Alexandra ha estado esperando. Si la memoria de mi historia pueda servirle a ti en tu carrera, eso daría gran reloj a mi alma. Mi stay aquí está llegando a un final. Es hora de nos partar. No! Alistair! No me quise! Una última cosa, Jess. La madre puede intentar estar en tu camino. Sin embargo, seguid tu corazón, y haz lo que debes. Adiós, mi pequeña hermana. ¡Ahora! Oh... 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 ¡Qué maldición de miedo! Puede ser una pequeña pregunta. Este es el maldición de Dol Negus. ¡Pues, me llora! ¿De dónde saliste? ¡¿Dónde saliste? ¡Donde saliste? Puede ser... El entero se ha hecho un gran olor de Olmegas para hacer... El entero se debe de ser un gran olor de Olmegas para hacer... El entero se debe de ser un gran olor de Olmegas para hacer un gran olor. ¡Nunca nos vamos a dejar a los viajeros que nos han entrado! El Olmegas para hacer un gran olor de Olmegas para hacer... ¡Nunca nos vamos a eliminar! ¡Te se lo esperas! ¡Te lo esperas! ¡Dibújame como una de tus furcias francesas! Venga, pues hasta luego, ¿eh? ¡Hala! Lo siento, Jessica. ¡Hasta nunca! ¡Ya! De verdad, tengo que disculpar por mi comportamiento. Hablaremos más tarde, pero tengo que estar sola ahora mismo. ¡Ah, muy tarde! ¡Que te coman los monstruos! Bueno, a base de Kames, se va haciendo paso de incendios. Ahora que estamos aquí, vamos a poner un par de cofres, o uno, que más que nada recuerdo. ¡Y cuando lleguemos! ¡Uh, todo habrá acabado! ¡Esto trágico! ¡Oh, Dios mío, cuánto dolor! Tres debido de los 58 que tenía. Y, este juego es facilísimo. Y al final. En sí no es uno de los juegos difíciles, tío. Amigo, si no tienes mucha idea... Realmente, Dragon Quest me ha resultado más difíciles. Por ejemplo, el de... Centinelas del Firmamento o el Once también me resultaron más difíciles que este. ¡Oh, Multi Investida! Lo necesitamos. Supongo, cuando tengamos lanza, porque vamos. No pasa nada dentro de Xbox. Ahí no se puede pasar, amigo mío. ¡Por favor, por favor, por favor! Cuidado que estás muy cerca de... ¡Del meme! Sí. Vamos a ir por aquí. Y aquí hay un cofre con dinero. Si os falta de alguna manera. Y si no, también lo pegas porque es necesario. No se puede dejar nada. Este juego todo cuenta. ¿Cien porciones todos los cofres? Guau. Nos ha dado más un cofre azul. Desde luego. ¡Qué puta vergüenza! Bueno... Quería hacerlo. Como unos rinocerontes son más rápidos que nosotros. ¿Los rinocerontes? Son insectocerontes. ¿Insectocerontes se dice? No, pero... Son insectos rinocerontes. A ver... Perfecto. Una buena anécdota. Bueno, seguramente en el siguiente capítulo intentaremos matar a el... Me cago en mi vida. Podría utilizar una ala de quimera aún. Ahora ya para qué, si estás al lado. Ah, también es verdad. Qué desperdicia de ala de quimera. Creo que podemos comprar unas cuantas con las mil y pico monedas que tenemos. Pero bueno... Como osas. Me pico. Cuidao, cuidao, que soy hasta 20. Ni llega. Ni llega. Te voy a esquivar y me descojono. Te imaginas? Al 20 y crítico. Pum, revienta uno. El otro se queda asustadísimo. Y no puede moverse y me mata. Yangu se queda mirándole y hace... ¿Se oye como se caen encima? Oh dios, Mingo. Es el enemigo más poderoso del juego. Oh, déjame en paz. Déjame en paz, amigo. Podríamos hacer un revuelto de setas. También. Aquí se puede hacer algún tipo de plato. Es el rinoceronte. Es insecto. En Tailandia se come. Bueno, antes de nada vamos a ir dejándolo por aquí. Mira, vamos a dormir porque Godo está busy. Oh, habéis vuelto. ¿Habéis tardado siglos? Pues la verdad es que Trode no me ha dicho eso. En fin, ¿dónde está Jessica? ¿Habéis visto en la torre? Bueno, tendría... Podría ser mejor. Pero dijo que volvería, ¿no? Eso ya me gusta más. De nada, ¿eh? Gracias por tu... Oh, mira. Voy a fast. He preguntado en la posada si podría bajaros esta noche. ¿Cuántas son nuestras asignaciones para pagarlo? Chica, chica, chica. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Seis monedas? Matar a un rinoceronte cuesta menos. ¿Vamos? Let's see it, bitch. Oh. Uh. ¿Qué está haciendo este manito? A ver con el martillo papa. Vale, perfecto. Uh. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vale. Ya está. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente sabremos que es de Jessica. Y nada más. Dadle a like favoritos. Suscribiros. Y hasta la próxima. Hasta luego.